Bien, ya lo único que nos quedaría es que queremos ampliar un poco donde se utilizan esos elementos. Podemos desplegarlo y podemos ver las señales con los elementos de resistencia. Ahí está el bloque DSP, está la lógica para las operaciones, está el comparador y los filtros. Donde se van utilizando el resultado final, etc. Bueno, ahora lo siguiente es verificar que tanto esta solución hardware, el comportamiento es exactamente el mismo que el código en C que le hemos dado. Si el funcionamiento es el correcto, aunque las dos son iguales, nuestra implementación está correcta. Vale, vamos a solución y pinchamos ahora en la opción RUN C RTL, nuestro resultado hardware cosimulizo. Si está todo correcto... Pues... Bueno, el simulador pues el que quiera coger, lo dejamos en auto, él mirará los simuladores que tenemos utilizados, que tenemos instalados, o sea, antes tenemos privado, con lo cual se llamará ese simulador. Y vamos a decirle que la opción que queremos simular es la de VHDL, no la de Verilog. Pinchamos y pinchamos y ahora se arranca la herramienta de simulación. En este caso el simulador de VHDL, que es lo que está llamando ahora para ver la simulación. Y en este caso, pues aquí vemos los resultados de la cosimulación. Vemos como el resultado ha sido el mismo del código anterior. Las operaciones son las mismas y en este caso ha sido realizado por el hardware. Bien, una de las cosas que podemos ver es que la simulación de la... Podemos también, estaba en auto, se habrá generado el fichero, si pinchamos en vivado... Se ha llamado el mismo. Y si os fijáis, pues ahora, si nos vamos aquí a la ventana de síntesis y nos vamos aquí en simulación... Aquí ahora se han generado unas señales que son las formas de onda. Son las señales junto con los script TCL para realizar las simulaciones... ...de nuestra descripción VHDL. ... 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 aquí, en el cual básicamente lo que hacemos es, por medio de un ejecutable, arrancar vivado con el script que acabamos de generar TCL. De esta manera, con un pequeño ejecutable podemos visualizar directamente las formas de onda sin tener que crear ningún proyecto nuevo en vivado, etc. Esta nota de aplicación, como veis, está definida para la versión 2014, pues lo único que habrá que hacer es en el ejecutable, en la ruta de ejecutable que tenemos aquí, pues habrá que enviarlo, en nuestro caso, por la 2015.1, ya que es el directorio de instalación de nuestra versión de vivado. Entonces aquí veis, es la nota de aplicación de 62382, precisamente, cómo podemos abrir un fichero de forma de onda generado con XSIM desde el entorno de trabajo derivado de HDS. En nuestro caso, pues copiamos y pegamos ese código en un fichero, que es el que tenemos aquí, veis, hemos cambiado la ruta por la nueva ruta y lo guardamos y luego lo que hacemos es, como nos indica aquí, asociar la extensión del fichero WBD, que es la ruta de la simulación. Este fichero, botón derecho y en abrir con, le indicamos que queremos abrirlo con el ejecutable que acabamos de crear. De esta manera, cuando lo arrancamos, veis como se ha arrancado. Veis como se ha arrancado la herramienta y aquí podemos ver la señal res, ahora cuando la veamos, todos los ficheros, todas las señales. Y aquí aparecerá ahora. Vamos a pasarlo. Bueno, vaya, se nos ha ido. Vamos a decirle que en un sin décimal y aquí veis como han ido apareciendo los valores de la simulación que es el resultado de la matriz, de la multiplicación matricial. Hemos visto una manera, pues aquí tenemos la latencia de los 100 ciclos de reloj necesarios para generar el valor. Vemos los valores, las señales de habilitación, la captura de ese dato. Los valores de las direcciones para las filas que estamos generando. y en un sincronizando. Y en un sincronizando. Y en un sincronizando. En un sincronizando. El 1 2 3, el 1 2 3. Como se va recorriendo, la fila. y las columnas para ir accediendo a todos los valores bien, pues ya hemos visto como realizar tanto la simulación a nivel del código como la simulación a nivel del hardware y sobre todo como los hemos podido abrir fácilmente por medio de ese script que hemos obtenido de la herramienta de la web de Xilinx, de esta manera pues hubiéramos tenido que crear un proyecto ambivado, añadir todos los elementos configurarlo a nuestro dispositivo y luego pues hubiéramos podido entrar a la herramienta bien, vamos a cerrar la herramienta y vamos a avanzar y en este caso lo que vamos a hacer es ya lo vamos a guardar si guardamos lo que hacemos es los valores, el fichero de configuración es como se ha vuelto a modificar bien vamos a continuar y ahora lo siguiente que vamos a hacer es vamos a exportar nuestro diseño ya sintetizado como una descripción como el hardware para poder utilizarlo más adelante en mi lado para ello seleccionamos dentro de la solución Sport RT es como ha empezado el asistente ahora no había funcionado correctamente y aquí podemos indicarle si queremos exportarlo al Sistema Editor como un periférico de EDK y en nuestro caso como un elemento dentro de un componente IP derivado vamos a exportarlo como VHDL y vamos al valor pinchamos OK y ahora se va a generar ese periférico para mi bar vamos a exportarlo Y veis incluso como se está llamando a la herramienta de síntesis derivado para, incluso, como ya decíamos, sintetizar. De esa manera podemos analizar el área de nuestro circuito ya teniendo en cuenta los resultados de síntesis. Gracias. 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 Veis. Como ya hemos terminado, nos ha devuelto ya directamente el área final. el reloj necesario y en un principio pues podemos ver como no han utilizado al final ningún bloque de SP sino que multiplicado se ha implementado por medio de luz por eso es tan lento y vemos aquí en la parte de implementación el fichero zip con el componente para poder instanciarlo directamente desde derivado el proyecto de derivado para poder trabajar directamente en él tanto en un HDL, incluso fichados en Berilog, como hemos dicho que es por todo el HDL, son generadores del proyecto para poder trabajar con él directamente desde derivado si quisiéramos hasta aquí no se puede pero desde el de nuestro directorio ha arrancado privado, no se ha fallado veis, directamente ya tenemos el proyecto de derivado con el fichero top que hemos generado del VHDLS y directamente pues para ver como se ha sintetizado, plaza de rotado y lo único que nos quedaría pues directamente incluso configurar la FPGA y asignar los pines ya que únicamente tenemos, como veis, un constrín para asignarlo bueno, esto ha sido todo en este primer tutorial vamos a ver a continuación cómo optimizar cómo configurar el resultado de la síntesis aplicando una serie de directivas sobre nuestro diseño